Listo, conversamos con el prefecto Fernando Silva Bartos, aquí en la ciudad de Cajamarca. Prefecto, muy buenos días. Pase 4 ya de esta pandemia, la reactivación económica va en marcha. Sí, efectivamente, estamos en ese, yo creo ya en ese nivel de ver de que la pandemia está, pues, este, no sé si estabilizándose, pero al menos se ve una calma bastante, este, alentadora, pero que tampoco debe ser para generar exceso de confianza. Yo creo que estamos ya en la parte de la reactivación económica y además, este, el gobierno mismo central está poniendo los ojos en Cajamarca en mérito a su pobreza, ¿no? Mira, tú sabes que Cajamarca siempre bordea los, los, este, estándares de pobreza y pobreza extrema más altos del país y en ese sentido, este sábado debe estar arribando el director nacional para del, para encargado, responsable de ver el tema del bono universal, el segundo bono, que se va a lanzar en la ciudad de Bambamarca. Entonces, este, Cajamarca es una de las regiones con mayores o mayor cantidad de beneficiarios de este bono universal y va a ser importante este tipo de, este, lanzamiento que yo creo que es necesario, además, de que se viabilice mucho, este, el pago porque las instituciones financieras se van a ver sobrecargadas y eso puede generar algún tipo de contagio, ¿no? Entonces, vamos a tener una reunión mañana con, con todas las entidades que puedan estar involucradas en este asunto para que se pueda, este, ser lo más fluido posible, ¿no? También tenemos la visita que se está anunciando del señor presidente de la República para el tema de las tablets que probablemente sería en chota el, la entrega ya de algunos de estos equipos por cuanto también en el tema de las brechas de educación Cajamarca igualmente sabemos que no es la mejor, digamos, pero esto no es un tema de ahora, no es un tema estructural que se viene de muchos años atrás pero que, obviamente, hay que tratar de atender a la población necesitada en ese aspecto. Entonces, vamos a tener esos lanzamientos próximamente que van a ser muy importantes para coadyuvar en este, pues, este, digamos, empalear en algo el tema de la pandemia como es con el segundo, la entrega del segundo, segundo bono universal y el tema del acceso por parte de los alumnos a los equipos de informática que son las tablets. Pese a los difíciles momentos de la coyuntura política, el señor Fernando Silva sigue firme en la prefectura de Cajamarca recientemente cumplía su tercer año también. Ah, sí, bueno, mira, este, seguimos en la gestión, estamos por ahora, pues, este, abocados a tratar de colaborar en este asunto que es muy importante y que definitivamente, este, nos, este, alienta a seguir, digamos, adelante por cuanto Cajamarca, mira, tiene muchas cosas pendientes por hacer y necesidades múltiples, ¿no? Entonces, yo creo que lo mejor es tratar de colaborar desde donde estemos si ahora estamos de autoridades, lo seguiremos haciendo si en algún momento dejamos de serlo, igual tratar de aportar porque lo importante es que Cajamarca en realidad no se quede rezagada tenemos un sinnúmero de necesidades y la verdad que solo postergaciones y eso a veces, pues, este, digamos que no alienta el tener este tipo de situaciones que ya han tenido inclusive asignaciones presupuestales como por ejemplo la carretera que se iba a ir a Cumbemayo y que ya estaba lista para hacerse, pero que se prefirió cambiar el expediente y ampliarlo hasta Chetilla, pero eso conlleva una demora, obviamente, en la gestión, ¿no? Entonces, son situaciones que tenemos que seguir impulsando como también el Hospital de Salud que debe estar próximo a licitarse se ofreció para mediados de este mes y que es una obra también de casi 400 millones de soles que va a contribuir mucho con la salud de Cajamarca, ¿no? Vizcarra, exactamente, ¿cuándo viene a Chota? Bueno, Vizcarra, el señor presidente de la República está justamente a nosotros nos están por confirmar la agenda y la fecha por cuanto, este, tenemos que ver que los equipos también estén allá en Chota, al menos las tablets para hacer la entrega, ¿no? No van a venir todos, pero gradualmente va a haber una entrega de estos insumos, ¿no? ¿A que era simbólico la entrega? No, 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 se está coordinando para que ya se empiecen a distribuir y obviamente se verifique y también se está tratando de coordinar lo que sea efectiva una entrega, digamos, y esperamos ahí que colaboren nuestros tenientes gobernadores y sus prefectos en que se verifique de que la entrega sea realmente a las personas que obviamente lo necesitan, porque mira, en el tema de la entrega de la canasta municipal hubo cierto tipo de, vamos a decir, inexactitudes en la entrega y obviamente no queremos que se repita situaciones como estas que puede generar malestar porque hay gente que realmente tiene esta necesidad de estos equipos, ¿no? Perfecto, ingresamos a una coyuntura política también. El Perú necesita ya cinco años, por lo menos, para estabilizar económicamente tras esta dura pandemia que se ha vivido. ¿Se está viviendo hoy? Sí, mira, estamos a portacia de un proceso electoral que va a ser muy distinto a todos los procesos que se han dado en todos los tiempos, por cuanto ya se está hablando inclusive de que el horario de votación va a ser un poquito más amplio, vamos a tener también que las campañas van a ser muy distintas porque están prohibidas el tema de las concentraciones públicas y yo creo que se tendrán que adaptar y van a tener un rol muy importante como siempre ustedes a través de los medios de comunicación y también las redes sociales que ahora está tan en boga por cuanto los candidatos no van a tener más oportunidad de difundir sus propuestas, por cuanto presencialmente todavía hay mucho riesgo. Entonces, yo creo que el Perú necesita cinco años de relanzamiento, de ver cómo reactivamos nuestra economía, cómo salimos de esta situación y yo creo que son tiempos para pensar mucho, para reflexionar y para evitar el arrepentirnos después del por qué se eligió. Esperemos que no se dé ese tipo de negociados que siempre se hace para candidatear muchas veces, esperemos que se elija a los mejores por cuanto el que define en realidad quién va o no va de autoridad es el elector y nuestro electorio creo que tiene un buen momento para reflexionar y ver que en realidad necesitamos personas que al menos tengan cierto nivel de preparación y yo creo que Cajamarca también necesita buenos representantes. ¿Y la gestión de salud, prefecto, en esta pandemia, el gobierno regional y el alcalde provincial, ¿están cumpliendo con la gestión? Mira, yo creo que es importante que ellos mismos se autoevalúen, pero he tenido casos muy cercanos que he podido yo ver, en los cuales los exámenes están demorando mucho, se supone que ya tenemos un laboratorio molecular acá, las atenciones a veces no son oportunas y hemos tenido en el camino pérdidas que a veces lamentables, pero no podemos echarle la culpa a nadie. Nuestros médicos, por ejemplo, hacen todos los esfuerzos necesarios los que están ahí poniendo el pecho y esperemos que las gestiones pertinentes hagan lo propio. Por su parte, la dirección regional de salud, yo creo que tiene que hacerse una evaluación permanente de cómo es su actuar y obviamente por su parte, porque ahí está la mayor responsabilidad y por su parte el gobierno municipal también ha colaborado con este tema de la villa de salud, que era una situación bastante necesaria, que se ha ido concretando en el tiempo. Así que esperemos no criticar, sino más bien tratar de colaborar, para afianzar lo que están haciendo, lo que esté mal, hay que sugerirles, no a modo de crítica, lo que esté bien hay que aplaudirlo y felicitarlo, pero lo que sí no podemos hacer es descuidarnos ni confiarnos. ¿Su opinión en cuanto a la casa habitacional que promueve la municipalidad? Mira, es un tema que nosotros hemos tenido reunión acá con sus técnicos y que lamentablemente el mismo plan de desarrollo urbano del 2016 aprobado casi sepultó a la propuesta original de Venecia, por cuanto ahí se hablaba originalmente de un parque, pero en sus planos de zonificación hay contradicción, ahí en uno dice PZRU, en el otro dice densidad media de vivienda, entonces un plano para los técnicos es como una orden, como una receta médica, tú tienes que cumplirlo estrictamente, si acá dice A, igual tiene que decir acá en este plano, pues si en uno dice A, en el otro B, en el otro C, hay ciertas contradicciones que lamentablemente no permiten un sustento para decir acá va o no va por el tema de la crítica que había de que no debe ir el proyecto, entonces al haber ese tipo de vacío es susceptible de que ese proyecto tranquilamente se desarrolle en donde la municipalidad reestructure, reformule sus planes de desarrollo urbano de acuerdo a sus también lineamientos que tiene de desarrollo y la vivienda está promovida por el gobierno central como una necesidad prioritaria, por lo tanto el tener este tipo de acceso a la vivienda propia es algo que se tiene que impulsar. Gracias por ver el proyecto regional, nosotros regresamos con más información en cualquier momento, retornamos.